Bienvenidos un día más a Hogwarts Legacy y vamos a continuar con la historia de Norberto Malfoy. Vamos a ver qué se cuenta hoy el mundo mágico porque tenemos mucha mierda que quiero tirar. Quiero tirar mierda pero bueno de momento lo vamos a dejar. Vale vamos a las misiones a ver tenemos cositas tenemos cositas yo creo que lo que más cercano tenemos es hablar con Nati fuera del aula de adivinación eso es lo más cercano que hay ahora mismo en donde estamos en la ropa nueva está chula en la que me dieron ayer ya por hacer todas las tareas ya tenemos todas las tareas completadas del juego o sea es decir ya tengo todos los hechizos realmente lo que no sé si puedo poder transformar a los alumnos sería gracioso la verdad es que le falta ese toque tío bizarro tío hola carez entonces tu tía se ha calmado un poco contigo últimamente no por desgracia de hecho hace unos días me castigo sólo probaba una nueva receta en un aula casi vacía casi y el fuego se apagó enseguida no se puede crear nada que valga la pena sino que más un par de cosas o tres sí a los innovadores no se nos aprecia en nuestro tiempo no dejo que las opiniones me afecten cuando prueben mi nuevo brebaje olvidarán las críticas y los fuegos será mejor que la cerveza de mantequilla eso me da una idea tengo que anotarla que tenga suerte lo que tengo aquí para hablar con alguien bueno bueno no bueno bueno musiquita navideña la musiquita navideña el juego podría dar muchísimo más de sí o sea está muy bien porque está muy guapo está muy bien hecho pero podría dar mucho más de sí podría darle más importancia a las estaciones podría darle más importancia a halloween haber hecho alguna misión especial en la noche de halloween sabes algo algo terrorífica podría haber dado mucho más juego tío que a lo mejor es frustrante que a lo mejor ahora en navidad sí que ahí está la mítica cena de navidad en hogwarts no lo sé pero le falta algo querías decirme algo madre quería hablar contigo a solas natsai tu mensaje mencionaba que te preocupaba la extraña criatura avistada en los bosques cercanos a hogsmeet podría ser cualquier cosa sabes lo que era natsai se me permite salir del castillo siempre tengo cuidado madre cuidado la señora singer discrepa me envió una lechuza contándome que has estado buscando pruebas de alguna clase contra magos tenebrosos me reprendió por no vigilarte mejor y tiene toda la razón no quiero que visites hogsmeet en un tiempo pero madre mi pequeña gacela tienes buena intención pero no debes entrometerte en los asuntos de gente peligrosa si alguien hubiera intervenido en mata belalandia padre seguiría con nosotras debo ir a clase espero que tu acompañante te haga entrar en razón qué frustrante no me escucha te ha llamado su pequeña gacela es algún moz de cariñoso en el sitio de eres es específico para mí soy la extraña criatura de hogsmeet de la que hablaba no se enseña auto transformación en hogwarts así que a mí se me disuade amablemente de practicarla pero soy animaga hasta ahora sólo he podido pagar por las highlands libremente convertida en gacela para disgusto de mi madre así es como me las arreglé para espiar a rootwood y a harlow naciste siendo animaga o fue algo que aprendiste luego uno no nace siendo animago el proceso es complejo hay que llevar una hoja de mandrágora en la boca durante todo un mes después hay que meterla en un vial de cristal para que la luz de la luna la empape y añadir un pelo propio y eso es sólo el comienzo la auto transformación es común entre los alumnos de wagadú pero la profesora weasley piensa que es demasiado peligroso como para enseñarlo en hogwarts se puede elegir la forma de tu animago no la forma de animago de una persona la determina su personalidad mi madre está convencida de que soy una gacela porque me adapto bien a cualquier situación yo creo que es porque presiento el peligro y siempre estoy alerta qué se siente al transformarse en animal bueno la primera vez puede resultar inquietante sentí como un dolor punzante y un fuerte latido doble pero cuanto más lo hace es más fácil resulta ya no siento dolor y es decir que el doble latido me reconforta y me encanta poder ver el mundo desde otro punto de vista ahora tiene sentido ese mote que habilidad más extraordinaria lo es me encanta transformarme pero a mi madre no le entusiasma tanto dice que ninguna criatura debería ir dando brincos por donde acechan los furtivos sobre todo una tan rara como una gacela asegura haber visto que me ocurrirá una desgracia en mi forma de gacela pero ha usado su visión tantas veces para controlarme que ya no la creo estamos avanzando a buen ritmo no podemos abandonar estoy de acuerdo nunca he pensado en rendirme ni un segundo podrías haber huido en cuanto descubriste que rugwood harlow y ran rock iban a por ti pero no lo hiciste yo quiero seguir tu ejemplo tengo que lidiar con rugwood y harlow no esconderme de ellos mi madre no puede saber dónde estoy siempre Gracias por quedarte durante esa conversación tan incómoda y eso ha sido toda la misión la verdad ahora intervención dragón 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 dracón y ana dracón y ana habla con pop y dónde está pop y hasta en hogs made esta es la misión exclusiva de playstation tío esa la haremos en un vídeo puntual exclusivo o bueno veremos a ver si esto se acorta tanto como parece si se acorta tanto como parece pues lo haremos ya porque si esto solo son charlas sin más está bajo supone un cambio respecto a nuestra última salida no me lo recuerdes solo con pensar en esa tienda me hierve la sangre he estado pensando en esos pobres dragones del recinto de lucha los collares que llevaban parecían de plata de los duendes creo que un collar es justo lo que encontramos en el campamento de los furtivos nunca antes había visto a los furtivos usar algo así el dragón que atacó mi carruaje llevaba collar y el profesor fig estaba más que confundido por su comportamiento ese ataque siempre me resultó extraño aparentemente fue a cuento de nada no sugerirás que esos collares controlan a las pobres criaturas exacto por merlín dudo que la dragona que liberamos llevará collar pero deberíamos comprobarlo y si la encontramos podremos devolverle el huevo es una buena idea tenemos que terminar esto me pondré a ello de inmediato hay... hay otra cosa que quería hablar contigo no había querido hacerlo antes parece que te he causado más problemas con Víctor Rookwood ¿por qué va a por ti? si no te importa preferiría no decirlo al menos por el momento entendido todos tenemos secretos no te pediré más detalles de hecho debería ir yéndome quiero dar con esa dragona lo antes posible te avisaré cuando sepa dónde se encuentra me quería sonsacar cosas mal ¿algo que contarme? nada mal, mal, mal quería, quería que te cont... me quería sonsacar cosas la tipa no, mira aquí me quedan dos guías de campo y no sé dónde están yo creo que están en alguna misión especial la verdad tiene que estar en alguna misión especial en alguna misión secundaria habla con la elfa doméstica fuera de la tienda Alfred Lowly no está nada contento parece que le han robado voy a hacer como si no me llegaran vamos a ver porque esa misión es exclusiva de... 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 es un placer verte de nuevo ¿qué buscamos hoy? no, yo vengo a venderte cosas que no las quiero gracias por pasarte y ojalá vuelvas pronto a ver cuando tengas la siguiente mejora de la escoba que le está costando le está costando hola disculpa hola, ¿cómo estás? ¿necesitabas algo? hola me preguntaba si te interesaría tener una tienda y una elfa doméstica que te ayude a llevarla me llamo Penny el ama de Penny vende esta tienda y Penny tiene muchas ganas de empezar a trabajar con quien se la quede quizá te sorprenda saber que Penny puede vender cualquier cosa sería genial tener un sitio para vender cosas y a alguien que me ayudase podrás darle a Penny cualquier cosa que quieras vender cuando la tienda esté en marcha no te dará ningún trabajo si quieres la tienda y Penny espera que así sea habla con el ama de Penny cuanto antes se llama Cassandra Mason ¿por qué os vende a la tienda y a ti, tu ama? Penny no lo sabe el ama no suele contarle esas cosas aunque no para de repetir que está harta de tratar de alquilar la tienda ha tenido una suerte horrible con los últimos inquilinos ¿te encuentras bien? ¿estás aguantando la respiración? Penny está bien pero a veces Penny debe recordar que tiene que dejar de hablar ¿qué clase de mercancía voy a poder vender en la tienda? de todo desde esencia de dictamo hasta pelaje de munkalf si hay un comprador para una cosa Penny puede vendérsela y al mejor precio pregúntale a la señora Mason ¿será verdad o me está haciendo el lío, tío? ¿por qué está tan desastroso el local? oh, los anteriores inquilinos no... supieron llevarla muy bien se dieron por vencidos muy pronto qué mal rollo, hermano está loca Penny puede ayudar a limpiarla y arreglarla la tienda estará lista en un santiame ¿os dais cuenta que solo hace eso cuando habla de los antiguos inquilinos? ¿cómo es que eres tan buena vendedora? ¿no es algo inusual en un elfo doméstico? oh, antes de morir el señor Mason el antiguo amo de Penny confiaba en ella para que lo ayudase con la tienda Penny supone que es poco habitual que un elfo doméstico posea esa habilidad pero el señor Mason lo ordenó y Penny estuvo encantada de ayudar el señor Mason era un amo fantástico vale, iré a buscar a la señora Mason vaya, qué noticia tan espléndida no te arrepentirás encontrarás a la señora Mason en su casa en la parte norte del pueblo Penny espera poder trabajar contigo ¿creéis que será de verdad? a ver, si es la misión secundaria especial de PlayStation que creo yo si solo la tiene PlayStation 5 no creo que sea de verdad o sea que PlayStation es el único que tiene en la tienda debo encontrar la reliquia del libro de hechizos de Slytherin por si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarla necesito tu ayuda búscame en Feldroft, cerca de las catacumbas relájate Sebastián que tengo otra tarea pendiente de momento hola señora Mason tengo entendido que vende una tienda pues sí, sí, así es ¿es que te interesa? puede ser, depende de las condiciones creo que mis condiciones te parecerán generosas pero, y discúlpame por preguntarlo ¿no crees que eres un pelín joven para tener una tienda? podría decirse que se me dan bien estas cosas si puedo cumplir sus condiciones espero que me la venda a mí bueno, yo diría que tienes la confianza necesaria para esta aventura y desde luego tendrás a Penny para ayudarte esa elfa podría venderle té a un troll supongo que ya te ha dicho que viene con la tienda sí, lo mencionó me gustas escucha te vendo el espacio por un precio increíblemente bueno creo que eres lo bastante sagaz para ver que es una buena oportunidad ¿un precio increíblemente bueno por una tienda y un elfo? ¿dónde está la trampa? ¿ah? ¿dónde? haces bien actuando con cautela en los negocios me la quieres liar no hay truco solo te pido que me permitas hacerte el favor de volver a comprarte la tienda a menor precio, claro en caso de que tus esfuerzos fracasen lo último que necesita Hogsmeade es que una manzana podrida eche a perder el resto no sé si me explico o sea, siempre va a estar así ¿no? es lo que hace lo vende a un mayor precio lo compra a un menor lo vuelve a comprar a un mayor precio todo el rato ganancias ¿eh? qué perra eres su confianza en mí me abruma está muy equivocada si piensa que voy a fracasar ahí está esa confianza otra vez desde luego no te deseo más que éxitos ¿entonces tenemos un trato? ¿qué quiere decir exactamente con si fracaso? solo quiero decir que si por algún motivo no te es posible mantener la tienda a flote puedo ayudarte a evitar pérdidas eso es todo pero como dices las posibilidades de que eso ocurra son escasas mira, me tomo un bote de feliz felices y te jodes, ¿eh? la tienda parece estar muy bien ubicada ¿por qué no la ha comprado nadie? así es pero he decidido venderla ya me he cansado de ser la propietaria mi difunto marido era quien sentía la pasión por la tienda y los negocios en general sería inteligente por tu parte aprovechar la oportunidad antes de que me lluevan las ofertas me estás vacilando muchísimo parece un poco caótica ¿por qué no han conseguido que vaya bien los otros arrendatarios? como ya habrás intuido regentar una tienda no es tan sencillo como pueden pensar los menos entendidos pero la persona que adquiera la tienda tendrá algo que nadie ha tenido antes las particulares habilidades de Penny su ayuda marcará la diferencia diría yo tanto a la hora de adecentar la tienda como a la de mantener el éxito parece interesante pero tengo que hacer cuentas primero volveré a hablar contigo si al final estoy interesado muy bien pero tampoco podré mantener la tienda disponible mucho tiempo si quieres la tienda te recomiendo que te decidas lo antes posible hola de nuevo reúne 1500 no estará disponible eternamente venga va señora Mason sobre la tienda ¿sí? he decidido comprar la tienda vaya estoy impresionada para ser tan joven tienes gran espíritu emprendedor desde luego y eres valiente no te arrepentirás dame el dinero y me encargaré del papeleo en un momento espere un momento ¿valiente? quizá no sea una buena idea oh solo quería decir que hace falta valor para regentar tu propia tienda y tú pareces tener mucho lo he pensado mejor y prefiero no comprar la tienda en este momento como quieras pero dudo mucho que siga estando disponible si luego cambias de opinión señora Mason sobre la tienda ¿sí? he decidido comprar la tienda vamos a ver venga va vaya estoy impresionada para ser tan joven tienes gran espíritu emprendedor desde luego y eres valiente y eres valiente no te arrepentirás dame el dinero y me encargaré del papeleo es que suena tan mal en un momento suena muy mal todo tío maravilloso ¿voy directamente a la tienda? por supuesto por supuesto oh una cosa más desde que murió mi marido no he encontrado la fuerza para entrar y recoger sus objetos personales están en un cofre en la trastienda Penny tiene la llave mientras te organizas te agradecería muchísimo que ayudarás a una anciana viuda a recuperar sus cosas antes de que abras el negocio te deseo toda la suerte del mundo en tus asuntos Penny te verá allí me la están liando tío me la están liando a lo mejor no es la misma que yo decía pero es que yo he visto la imagen de la elfa esa tío me queda todo el miedo no sabes lo tedioso que era viajar antes de que intentes me lia tortazo con todo el mundo te lo digo si es que no me fío ni un pelo de la es que me la están liando tío pues ya estaría Penny la tienda es mía ay Penny está muy contenta Penny esperaba que comprases tú la tienda me alegro de que me ayudes cielos eres muy amable Penny hará todo lo posible para que sea un éxito hay mucho que hacer el último inquilino se fue con prisas así que tenemos que limpiar y hacer algunos arreglos pues nada vamos allá Penny está lista que no salga de aquí pero creo que la tienda estará en marcha en un santiamén reparo esta va a ser nada como un poco de trabajo duro la ama Mason quería que Penny se asegurara de darte esta llave abre un cofre en el cuarto trasero de la tienda ah sí dijo algo al respecto contiene algunas pertenencias de su difunto marido Penny se pregunta si deberías abrir el cofre que miedo ¿estás sin respirar otra vez? Penny debe volver ya al trabajo Penny tiene que volver al trabajo te meten para adentro te va a meter para adentro que el cofre es una escalera no no bajes eres tontísimo eres muy tonto la que se va a liar ¿pero cómo se te ocurre bajar? claro es que ¿a quién se le ocurre? ¿a quién se le ocurre? empezó a tirar de los crucios a todo el mundo explora lo que hay abajo si no hay nada aquí un cofre al fondo con un cadáver ahí un montón de ¡ah no! no, 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 no no, sé de lo que vais sé de lo que vais, tío qué raro ¿por qué guardaría alguien un sombrero aquí? qué poco sentido de la hospitalidad ¡ah! se ha movido ya ¡lumos! ¡y él! alguien para jugar y parece que tienes la historia para ser divertidísimo al menos para mí eso es nuevo adelante supongo joder ¡eh! ¡tu madre la coja! ¿qué? ¡uuf! me ha puesto muy en tensión, tío porque sé que esos maniquí van a ser ¡lumos! van a ser los típicos que te vienen por detrás, ¿sabes? y conforme no los miras se van moviendo tiene toda la pinta, tío ¡lumos! 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 ¡rebelio! ¡lumos! estáis muy de guays, ¿eh? qué bien os lo estoy ¿por qué hace eso? se está moviendo algo, tío murciélagos ¡qué bien! necesito la otra parte para avanzar ¡actio! parece que debería colgar algo ahí hasta ahí llego, crack ¡actio! vengardium nerviosa estos faroles deben ir en algún sitio ¡actio! ¡rebelio! estos faroles deben ir en algún sitio ¡actio! ¡actio! a lo mejor los faroles son para colgar en las manos ¿qué? ¡qué esclarecedor! puede que tardes más en morir que los demás no creo que muera la verdad ¡lumos! uy, muy a lo recién igual llegamos a algún tipo de de acuerdo al fin y al cabo quiero que tu tienda sea un éxito la historia la historia la historia siempre tiene dos versiones ¿sabes? por desgracia para ti aquí ambas versiones son mías y tendrás que completar las dos para llegar al final me encanta este lugar me encanta este lugar latino reposa ¿sabes? 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 el follaje como la mayoría de los seres vivos se mueve si está mucho tiempo sin... ¡rebelio! quizá deba colocar los faroles para abrir las puertas eh... buena idea Einstein ¡con fringo! ¡de pulso! ¡acción! Wimgardium Leviosa ¡rebelio! ¿qué es esto? ¡un juego oculto! ¡oh! ¡cabaño ah 3! ¡qué guapo! ¡caballito! ¡háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháha Asf cho, rebelio No ha sido tan difícil ¿En serio que el cofre solo llevaba eso, tío? ¡Cuánto cielo! Espero que te estés divirtiendo, tanto como yo Sí, me lo estoy pasando pipa De momento, no voy a dejar que te vayas ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Vale, uno hecho, ahora por el otro ¡Joder! ¡Ajá! ¡Su madre la coja! ¡Bombarda! ¡Oh! ¡Me da miedo la oscuridad! ¡No te preocupes, que yo puedo verte, pero tú a mí ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Debería! Me estás intentando meter miedo Que a ver, que no vas por mal camino, la verdad ¡No! No, coño, se lo tenía al reparo ¡Legiosa! ¡Reparo! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡No te vía que te sentases, pero estoy cambiando el estilo de este estudio! Además, con lo que te espera tampoco quiero que te acomodes ¡Va! Es un... Toca pelotas, ¿eh? ¡Lumos! ¡Lumos! Bueno, ¿aquí qué hay? ¡Lumos! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Acción! ¡De pulso! ¡Acción! ¡No me deja! ¡No me deja hacer de pulso! ¡Qué cabrón! ¡Wingardium Leviosa! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Me vas a cerrar la puerta, ¿verdad? ¡Ah! ¡Alguien digno de jugar conmigo! ¡Bien! ¡Confrígamos! ¡Conocido! ¡Protegó! 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 ¡Arresto momento! ¡Protegó! ¡Oh, mola eh! Como se pone de verde. Se está poniendo de verde el personaje de la vez más. ¡Eh, tú! La música y todo, tío. ¡Lumos! ¡No sabía que qué me ponía darle al cuadrado, no! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¿Qué hay aquí? ¡Ah! Porque se viene, ¿no? Pociones de bomba utilizante porque se viene. ¡Protegó! 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 ¡De pulso! Acción Bombarda Distinto Glacio Confringo Defulso Confringo Crucio Bueno, pues me lo he pasado bien Mucho por hacer Nos vemos luego Luego Rebelio Vuelve al vestíbulo Ahí me falta la otra Madre mía Mi sencita larga Sí, señor Misióncita larga ¿Con qué has escogido el camino de la erudición? Necesitarás algo más que conocimientos para derrotarme Para derrotarme Tu madre Madre la coja Ja la Más 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 Osea, lo he hecho bien entonces. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Es que si lo quito no se ve nada ¿Qué era eso? Que puto mal rollo Que gaseoso, toma Ya vale, ¿no? Su madre Que se mueve todo Bombar Acción Corrupción Repulso Me ha cambiado todo el escenario otra vez No para, tú Que agobio de personaje, tío Me falta el otro Lumos Lumos Está bien eso Está bien ver las cosas desde una perspectiva diferente Rebelio ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Yo no me he esperado una mision así tan larga, eh, la verdad De hecho, es normal las misiones de que son así, exclusivas y tal, suelen ser bastante inocuas. Me está dejando bastante loco. Pero no sé para qué. No entiendo yo el motivo. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡De pulso! ¡Arresto, momento! ¡Se han cometido en ratas! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Mira, hay un cofre ahí! ¡Y vuelve otra vez la lámpara! ¡Uf! ¡Qué comida de cabeza, tío! No me esperaba yo tanto taladro, ¿eh? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Acción! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Hay un marco de puerta ahí. Con unas pisadas, ¿Veis las pisadas. Con unas pisadas. ¡Acción! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡No sé ni lo que estoy haciendo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! La verdad, se me está haciendo demasiado... ¡Acción! ¡Acción! ¡Pamron Accio Vengardium Leviosa Accio Rebugueado Accio Vengardium Leviosa Accio Accio Vengardium Leviosa Mira hay un muro invisible Hay un muro invisible Para que no vayas Estoy rompiendo los juegos Te lo digo He roto los juegos ahora mismo He roto los juegos Ahora mismo he roto los juegos Rebelio Ah lo tengo clarísimo Acabo de romper los juegos Accio Tengo clarísimo que he roto el juego Tío Escúchame Me he cansado ya Quiero salir La verdad Lo digo en serio Quiero ya Ya está bien Si una misión Rebelio Vamos para lo que yo esperaba Una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda tío Y encima ahora que se ha buckeado eso Y todo Pues ya me dirán No voy a probar a darle flipendo Que a lo mejor se gira todo Que pereza tío Pero es algo que le han puesto exclusivo Para la consola Pues tampoco lo veo yo Encima se me ha quedado bugueado O sea No te voy a matar Porque mira Se queda Encima se queda bugueado Es que es ridículo Es muy ridículo Vale Venga va Venga va Que me quiero pirar de aquí Uff Pero que quieres que haga O sea Se me ha desbloqueado Desde que he tenido La El hechizo De transformación O sea Que hay que hacer cosas Con transformación Pero es que no te entiendo Ahora vuelves Y ya no está el pasillo ese Ahora hay un pasillo nuevo Acción ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lumos Aquí como un marco de puerta Tío Ha desaparecido otra vez Que pereza Te lo digo en serio Se ha vuelto a buguear Oh es que están las ratas Ahí al fondo No No Se ha vuelto a buguear Uff Quiero matar a alguien Sí Quiero matar a alguien Quiero matar a alguien Está bien Ver las cosas Desde una perspectiva Diferente Se llama fastidio Sí que me está fastidiando Sí Me estás tocando la polla Pero vamos Acción Vulgarium Leviosa ¿Qué será ahí? Acción Vulgarium Leviosa Acción Vulgarium Leviosa Acción Y ahí ya se ha quedado Viggarium Leviosa Leviosa Acción Vulgarium Leviosa No entiendo nada Me río por no llorar O sea hay que girar la sala O no sé tío Rebelio Rebelio Acción Vulgarium Leviosa Es que ya está tan bug Que se engancha hasta el aire Es que entonces Es que quieres hacer Es que quieres hacer Acción Vulgarium Leviosa Es que claramente ahí no va Si lo que quieres Si lo que quieres es No sé tío O sea me acabas de pillar Cuando ya me queda así Ya es que no No me está peticion Ni jugar la verdad Acción Vulgarium Leviosa No me está 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 Vendrá algún listo y dirá, no, es que si haces esto... Y yo le diré, ya. No entiendo nada, la verdad. Me he atrapado en una especie de laberinto, como es obvio no puedo depender de mis sentidos. Como me despiste arriba se torna en abajo, el lado se torna en oscuridad y el camino de vuelta se torna en el camino para avanzar. Se ha quedado bugueado, otra vez. Esto parece que sea un marco de puerta, tío, la verdad. ¡Acción! Qué pereza, tío, me quiero salir de la misión esta ya. ¡Ah! ¡Venga ya! Estaba súper escondido eso, tío. ¡Cuánto nos vamos a divertir! ¡Me mareo y todo! ¡Mareate, mareate, que me tienes tibio! ¡Ah! ¡Lumos! Me tienes tibio, chaval. ¡Venga! ¡Venga! ¡Acción! ¡Venga! ¡Venga! Vingardium Leviosa Lumos Acción Vingardium Leviosa Menuda flipada, loco Que está guapa la misión, pero... Está guapa la misión, pero wow, tú ¿Qué pasa, eh? Darme miedo a... A gobiarme La verdad Venga, otro combate ¿Qué es esto? ¡Bombarda! Oh, mierda Ya volto a ti, tío Bien hecho Voy a darte un respiro Para que te recompongas Chao por ahora Déjame en paz Déjame en paz, chaval Me quiero ir Me quiero ir, me quiero ir Ya ¿Cómo que has escogido el camino de la erudición? Necesitarás algo más Que conocimientos para derrotarme Por favor, me quiero ir Cojo un cofre Más pasión al volvitalizante Ajá, por fin Parece que has cruzado esta mazmorra casi interminable Sin apenas un rasguño Que inteligencia más inusitada Y ahora supongo que querrás irte Todo el mundo me deja para no volver Normalmente con una camisa de fuerza Empiezo a tomármelo como una afrenta Estoy harto de no tener con quien jugar Uuuu Uuuu ¿Sabes qué? Te propongo un trato Si puedes medirte conmigo ahora Y aceptas permitirme entrar sin trabas a la tienda Digamos, un día al mes Para echar unas risas Firmaré un contrato Según el cual Yo espero que vea Bla, 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 bla Ah, sí Os dejaré en paz a ti y a tus clientes en todo momento Etcétera, etcétera La tienda para ti Y el caos para mí ¿Te parece bien? ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Que empiecen los juegos! ¡Rebelo! Quiero jugar, vamos a jugar Vas a flipar ¡Cruz! ¡Intente saberlo desde mi punto de vista! ¡Mira! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Por fin alguien a la altura del patio de juegos que he diseñado! ¡Es todo un lujo poder divertirme otra vez en mi mazmorra! Reconozco que disfruto con un buen desafío ¡Ah! ¡Un alma gemela! Me atrevería a decir... En cuanto a ese contrato... ¡Soy un poltergeist de palabra! Para que quede claro... ¿Qué implica este contrato específicamente? ¡Ah! ¡Presta atención! ¿Tú me garantizas un día de diversión al mes sin posibilidad de quejarte? ¡Y yo dejo que trabajes más o menos en paz el resto del tiempo! ¿Por qué aceptas un trato así? ¡Por mucho que me guste dar tumbos! ¡No hay nada mejor que ver la cara que ponen los clientes cuando les doy con una rana de chocolate! ¡Uno no entiende el valor del público hasta que no lo tiene! ¡Muy bien! ¡Aceptaré tu contrato con una pequeña cláusula adicional! ¡Hurra! ¡Se acabó de dar vueltas sin sentido todo el día en un lamentable vacío! ¡Espera! ¿Has dicho un pequeño apéndice? Sí. Para que mi tienda tenga éxito y muchos clientes, ¿aceptarías causar alboroto solo después de las nueve de la noche? ¿Qué te parece dejarme dos días al mes en vez de uno? ¡Claro! ¡Un placer hacer negocios contigo! ¡Me has cansado! ¡Bien hecho! ¡Sabía que podrías! ¡Lo admito! ¡Cassandra ha hecho muy buen trabajo buscándome a alguien con quien jugar! ¡Rebelios! Me cago en esa Cassandra, la verdad. Me ha tocado bastante las pelotas. Pero bastante, tío. Se pensaba que me iban a matar aquí abajo. ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? No creo. Hola, Penny. ¡Penny! ¡Penny se alegra de que estés aquí! ¿Tenías que no regresara? Penny empezaba a pensar que otro tendero iba a acabar en San Mungo. ¿Otro tendero en San Mungo? Será mejor que te expliques, Penny. ¡Penny! Deja de aguantar la respiración. Cuéntame qué ocurre. ¡Ay, por favor! ¡Disculpa, Penny! ¡Penny tiene prohibido contarte nada! ¿Pero cómo no vas a poder contarme lo que está pasando? ¡He comprado la tienda! ¡Penny está confusa! ¡Penny creía que si volvías la tienda sería tuya! ¡Gracias, Penny! Creo que voy a acudir a las autoridades. ¡Ay! ¡Penny está segura de que es una idea brillante! ¡La señora Singer sabrá qué hacer! ¡Penny esperará aquí! Busca a la señora Singer. ¡Menuda movida de misión, tío! ¡Menuda movida de misión! Señora Singer, tengo información que quizá le interese. ¡Ah! ¡Qué bien volver a verte! ¿Qué puedo hacer por ti? Cassandra Mason me vendió su tienda y luego quiso que enloqueciera en una mazmorra encantada. ¡Ah! ¿Cassandra Mason te ha vendido su tienda? Soy muy válido para regentar una tienda, pero a lo que voy, ¿acaso no ha escuchado lo de la mazmorra? No, no, ya... ya había oído eso. Y según la elfa doméstica que venía incluida con la tienda, no es la primera vez que lo hace. Van varias. Me preguntaba qué sucedía. Parece que le ha costado mucho mantener un arrendatario en esa tienda. En cualquier caso, esas son acusaciones graves. Quizá se imponga una pequeña visita a Cassandra para aclarar todo esto, ¿no? Venga. Me parece lo correcto. A por Cassandra, vamos. A una caza de brujas. Una caza de brujas. A ver, parece que todo conduce a Hogsmeade. Una caza de brujas en toda regla. Esta se ha pirado. ¿Qué te apuestas? Con la varita en la mano, eh. Cassandra. Tengo entendido que vendiste tu tienda y tu elfa a... alguien del alumnado. Me han informado de unas prácticas de lo más interesantes en tu política de negocios. Creo que deberías venir con... Metela. La primera en la cara. ¿A quién se le ocurre hacer negocios con alumnos bribones? Toma. Ella. Tienes que hacer negocios con alumnos bribones. Jejeje. Fletkubada. ¿Qué demonios os enseñan hoy en día en esa escuela? ¡Hombre! ¡Finite! ¡Cruzio! ¡Ja ja ja! ¡Corturada! ¡De curso! ¡Va a acabar la suerte! ¿Por qué se ha quedado parada, tío? ¡Va a acabar el nervioso! ¡Protego! ¡Con Fringo! ¡Desmayo! ¡Ah! ¡Con Fringo! ¡Con Fringo! ¡Protego! ¡Ah! 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 ¡Cruzio! ¡Ah! ¿Me tortura o hace torturo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Me decepcionas, Cassandra! ¡Incarcerus! ¡No sabéis lo que estáis haciendo! ¡Ah! Siempre me extrañó que no fueras capaz de mantener a alguien en tu tienda Aunque la idea de una mazmorra encantada jamás se me pasó por la cabeza Muchas gracias Puedes volver a la tienda Para ver cómo está tu elfa doméstica Estará aterrada ¡Ah! ¡Esa elfa es cuálida y traidora! ¡Debí haberme lo olido! ¡Silencius! ¡Silencius! ¡Qué bueno ese hechizo, ¿no? A más de uno le vendría bien Y no te preocupes Cassandra rellenará inmediatamente el papeleo para otorgarte la propiedad Tanto de la tienda como de la Elfina Antes de entrar en Azkaban Gracias, señora Singer Te deseo mucha suerte con la nueva tienda de Hogsmeade Vuelve a la tienda ¡Qué movida de misión, eh! O sea, ha sido una movida de misión muy chunga, tío Penny, creo que tengo buenas noticias La señora Singer me ha confirmado que se me ha transferido la propiedad de la tienda Oh, vaya Buenas noticias Penny está muy aliviada A Penny le costaba muchísimo ocultarte la verdad Penny trabajará al máximo Nunca imaginó que hubiera ambos tan amables La liberamos Es que liberar a un elfo doméstico, ¿pues de qué sirve realmente? Tengo muchas ganas de trabajar contigo Solo te queda elegir un cartel para la nueva tienda Y Penny se ocupará del resto Atavios y brebajes Puntadas y filtros Puntadas y filtros Suena bien, ¿no? Atavios y brebajes Venga Elijo atavios y brebajes Excelente elección Atavios y brebajes Mira afuera Gracias Me dedicaré a buscar objetos para el inventario de la tienda Ah, Penny Cerraremos la tienda a las 9 de la noche todos los días Sombrero de tendero Ojo, ropa entera de tendero Ahora hay que ponérsela a eso A ver ¿De aquí había algo de tendero? No, no O sea, lo que mandaba ha sido una chaqueta de tendero Uf, tiene buena pinta, ¿eh? Ropa de tendero Sombrero de tendero Y no sé si hay algo más La verdad Yo creo que no, ¿no? Tal vez unos guantes de tendero Pero No tienes pinta, la verdad Ah, pero solo me sirve para vender Solo me sirve para venderle cosas ¿Qué? ¡Rebelio! Esto será para hacer más desafíos, ¿eh? Pues un cofre de verdad Entonces me callo ¡Qué movida más rara! De verdad O sea, ha sido una misión Que no quiero repetirla nunca De verdad, ¿eh? Te lo prometo Atavios y brebajes La tienda más nueva de Hogsmeade Buenísima Uf Ha sido Ha sido Bastante Bastante estresante La verdad Bastante Claro que sí Ha sido Todo Una mierda Pues a ver Hogsmeade Eh, lo bueno es que lo tienes al lado O sea, ahí podré vender cualquier cosa No Cualquier cosa No Es que Allá voy Lo que me hubiese molado Que sirviese Para vender Lo que hubiese molado que me hubiese servido Lo que hubiese molado que me hubiese servido Para vender Todo lo que tenemos en hervología Y en todo tío Hubiese sido brutal O sea, es que sería el sentido Pero claro, no lo es Porque como es una misión única para Playstation Pues claro, simplemente me pones a un tendero ahí Que lo que hace es que le vendo yo todo ¿Sabes? O sea, en plan, le vendo cosas Porque para otra cosa no me sirve Pues bueno Lo dejamos por aquí Que miau Ha sido bastante raro Y estresante Si os ha molado esta misión especial Que ha sido una rayada Dejad ahí un buen like O que os lo vamos a apoyar Este Hogwarts Levas Y para que siga viendo vídeos como estos Y nos vemos mañana Con más Hogwarts